El equipo que se recuperó es un cargador frontal con manso, WA-900 de 19 yardas. El mismo sirve para cargar a los camiones y estos mismos a la vez acarrean el material a las diferentes áreas. El equipo que trabajamos allí, mi persona, yo, Beli Quiame, Ian Naranjo, Giovanni Valderrama, Manquil Campo y todo el personal del equipo pesado. Se le instalaron las bombas de trabajo, bombas de dirección, bombas SWIC y bombas de transmisión, convertidor, freno y enfriamiento de los frenos. Y también se le instalaron las líneas hidráulicas, sellos y se le cambiaron sus respectivos aceites. Gracias a Dios, puse un granito de arena en esa máquina y con la bendición de Dios, le colocamos todos los accesorios que trajeron. Porque esa es una máquina de envergadura para la producción de aquí, de ese perro milenio.